Hola y bienvenidos a KingDongHark Hark Si me ven los pies Próximamente vamos a conviarme King No se, eh Próximo año Y... chicos Como habéis estado Yo bien Ya he hecho muchas cosas, ya viene del incompleto Mira como tengo esto en la casa Buenisimos detalles Allá tengo lo del dinosaurio Tengo un cofre con muchas cosas Que haremos en el capitulo de hoy Me fui a la sabana, conseguí esta madera Me gusta esta madera Eché un bloque hacia acá Esto, porque no me podía descalzar esto bien Y... bueno ¿Qué haremos hoy? Primero nos llevaremos esto Y vamos a hacer espacio Para el crackteo que está ahí Crackteo Y agarramos esto 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 es la musiltra Que es de esos árboles raros Que aparecen por ahí Y bueno A cracktear Nos vamos aquí a la mesa de crackteo Y ponemos esto Y ponemos esto aquí Y... Esto aquí Y nos sale El TRX Y luego ponemos esto aquí Esto aquí Y esto aquí Y esto aquí Y aquí nos sale Y aquí nos sale La Black Guitar La cabeza de la guitarra Y con esto podemos hacer ya la guitarra Nos faltaría esto Y... ¡Ay! ¡Coño de la madre! R Y haríamos esto Y luego esto Esto lo podríamos hacer ya Son seis, ¿no? Un, dos, tres, cuatro, cinco Son nueve Y... Nos llevamos Seis de estos Por si acaso Y... Vamos a la mesa de crackteo Hacemos esto aquí Chicos, hace un pequeño corte Y... Hemos regresado Chicos y chicas Así que Saquemos esto de aquí Y... Creo que el crackteo era así 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 ¡Caña! Si me estoy equivocando No, no, mira No me equivoqué Jejeje Y ahora Solamente falta una pieza Eh, no R no U Y... Tu R ¿Cómo se hace? Ni todos de saco de tinta Coño de su madre Los cuales no tengo Polvo de hueso tengo No de hierro tengo Entonces hasta aquí Quedamos con lo Con lo de Mod de Musclecraft Así que lo dejo Justo aquí Estas dos piezas Y... Para la gente sepa Esto se hace con hierro Y carbon Es muy fácil de hacer Por eso no le enseñé El crackteo Y no es un crackteo tan tedioso Eh Que me muero Que me muero Que se viene corriendo Y ponemos Esto aquí Tuve un fallo En el mismo Y... Esto Tal que aquí Ahí tengo Polvo de hueso Dejo esto Es palo Y a ver Irme haciendo Flechas Y... Vamos a poner El te... Esto es Por tu ayuda Su puta madre Yo caizo Oh Parara 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 Una cabeza de creeper Una cabeza de creeper Y me dieron Una cabeza de creeper ¿Qué es el creeper? Una cabeza de creeper Una cabeza de creeper ¡Habla de mi negro! Parara 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 Si acordáis En el mundo divertido Teníamos el mural De las cabezas Le poníamos el trofeo De todos nuestros enemigos Muertos Hoy en día ¿Y qué es esto? Recuerdo Hostia Esto es el monje Kingdong Ahorita lo vais a flipar ¡Hey! ¡Aaah! Hostia puta Que creía Un monido super épico Aunque no lo pueden escuchar El sonido Un monido El sonido Y me gustaría ir por el dinosaurio Pero Esto es más importante Digo Poner una vez Que coño fue eso Algo de mi corte Se cae Ah no Esto se movió Se movió Una de las partes Del corte Que tengo Se movió el pendrive Que está justo ahí Porque el viento Lo movió Que coño Para 손 Y no He Se movió Y si me ven con menos niveles, espada de kilitos, vete al coño de tu mano. Quitamos esto de aquí, bien, medio perfecto, quitamos esto de aquí, y colocamos esto, y tengo un libro, nivel 3, no, 6, poder 1, poder 1, para el arco me vendría muy bien. Y para el dinosaurio, tengo que poner escaleras. Y por cierto, expandí el puente, ahí están los dos portales, este es del Dinocraft, y el otro es del Ender, Ender, Nether, Preder. Terminado. Y yo me voy a alejar. Su puta madre. Con un T-Rex. T-Rex. Lo único que puedo hacer ahorita mismo es enfrentarme a él con esta manzana. Y rezar. Y rezar. No hay forma de domesticarse al tipo de dinosaurio. Y es que esto tiene un largo encante de que está aquí. Ahora me perdí la manzana. ¿Sabes qué? Toma por culo ya. Gámen. Mode 1. Ahora si no eres tan valiente. Pero vamos a enseñárselo. El diseño está bien para hacer Minecraft. He visto diseños mejores. Eso sí, creo que es el mejor diseño de cabeza que he podido ver. Me gusta como se le ven los dientes así, encuadraditos. Y sí que se le nota que esto es Minky. Y se le nota que es el 3D. Sí, ajá, me estoy preparando para morir. No me olvido de nada, ¿no? No. La manzana. Y... Eh... Para hacer esta pelea un poquito más justa. Porque coño es más injusto que otra cosa. Y eso es que no juego a la puta prosa. Dos diamantes. Te están diciendo que coño hace este tío. Eh, armas. Un extax de flecha. Y me quito dos diamantes. Dos. O debería ser uno, pero... Dos. Ahora rezemos que quede pelea. Voy a dar una buena pelea. Puto dinosaurio de mierda. Otro. Recuerda. blew a Sekiro. Quiero sambar. Perdona. Customizada. No sé si. El mazo de mierda es decir. Enbuena. ¡Eso el mazo de mierda! Oh bueno. ¿Qué es lo que pasa con esto? Atácale Atácale Ahora sí Ay, que necesito ya no la madura Full diamante Diamante No he podido hacer nada contra eso No he podido hacer nada contra eso Porque no me puse un puto vegetariano de mi mierda Como un tricerata Y ni siquiera hace mi vino No, estoy lleno de pisco Lo voy a matar en pisco Lo voy a matar en pisco O lo mejor se puede domesticar Esto va por culo ya Y esto es lo que te da el puto pinche dinosaurio de mierda ¿Para qué se dice esto? Para esto, una madura se puede dar ¿Qué? Muestra Pero ahora que tengo botellas Y tengo dos huevos Dos Y si Y si Ay, yo no tengo que irnos a la llumena A ver, esto lo estoy Y en ese del capítulo A ver, medio No, medio no es El primerito, sí Trontosaur y las botellas después de este capítulo me la haré así que dejaré el capítulo hasta aquí con esta super espada ya tengo nueva espada chicos y solamente falta ya subir un poquito más de nivel y tendremos afilado y la espada será super invencible ya sabéis así que bueno así que ya sabéis dale like si no está ahí hasta la próxima adiós